Yo generalmente tengo patrones de tipos que me gustan o con los que salgo. Tuve un momento, un momento muy largo, con todos los que estaban relacionados con el arte, el fotógrafo, el cineasta, el actor. Bueno, actor, hace teatro como yo, o sea, deseaba mamita. Pero no importa, después tuve mucho el patrón, el tipo que no le gusta pagar, no le gusta sacar la billetera. Yo no digo que tengas que pagar todo por hombre, no. Vamos y vamos, compartimos la cuenta, no hay problema, pero cuando ni siquiera te hace un amague de poner nada, nada, nada. Y ya descubrí cuál es mi patrón de ahora y es el que le gusta clavar el visto, al que me ignora, al que sí, al que no responde. Y que siento que a veces apuesta con sus amigos y dice, mirá, si ahora le respondo, ella me va a responder. Y yo le respondo, obviamente. Y sabés qué, primero que todo vuelve. Y segundo, si vos estás ganando guita por estas apuestas o algo, y compartí, viste, aunque sea, ¿no? ¡Oh!